a los empresarios en la cara, de qué manera los iba a beneficiar. No me quiero saltear nada, tenemos el tuit del Presidente de la Nación. Vamos a repasarlo. Habla de esta medida de sanción a la ley bases. Dice la Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la medida de sanción de la totalidad de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que entendiendo el momento histórico decidieron acompañar nuestro proyecto. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en la Docta, Pacto de Mayo, que había quedado como suspendido y que ahora nos preguntamos qué va a suceder para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Bueno, dice como decía el General San Martín, seamos libres que lo demás no importa nada. Una clásica frase. Bueno, y hace instantes, acaba de tuitear otra vez, lo vamos a compartir ahora a ver qué es lo que dijo, después vamos a ver al Ministro Caputo hablando de empresarios. Bueno, hay euforia, hay que decir, en la Casa Rosada. Sí, hubo festejos. Esto necesariamente es parte de eso. Acá lo importante es a quienes menciona, ¿no? A quienes se menciona en un comunicado de Casa Rosada y también en este tuit. Así es, dice, quiero agradecer a los diputados del PRO, el presidente, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Lospenato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la ley bases en la Cámara Baja. La historia recordará a quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá. Cortar con 100 años de decadencia no va a ser fácil, pero unidos vamos a romper con el estatus quo. Viva la libertad, carajo. Bueno, vamos a hacer el análisis político y después, en todo caso,